Gracias a la gente que nos escribe y que nos manda sus mensajes, periodistaeditsuebles.com, ahí estamos, y gracias a los que participan en redes sociales. Yo quisiera en este momento referirme a un tema que he visto mucho, sobre todo en las redes, que es el mundo de los jóvenes y Instagram, en particular, donde los jóvenes están comentando todo lo que ocurre, que se ha hecho mucha referencia a estos episodios que ocurrieron ayer. Sucede que en las últimas horas se han registrado algunas situaciones, digamos, con agentes de la policía o militares en el entorno de la Casa del Presidente de la República, por ir portando pancartas, o sea, hay una situación con las pancartas ahí. Esa es la calle, la avenida Enriquillo. Hasta ahora este ha sido un movimiento completamente tranquilo. No se ha dado ninguna situación de violencia, no ha pasado, digamos, que ha sido con plena normalidad, de afabilidad. El único incidente que se registró fue cuando un grupo de jóvenes, de aproximadamente 400, 500 jóvenes, estaban frente a la Junta Central Electoral y le tiraron tres bombas. Las autoridades rechazaron ese gesto, habló el ministro de las Fuerzas Armadas, que lo rechazó, habló el jefe de la policía, que lo rechazó, habló la presidencia de la República, que también lo rechazó. Y a través de su cuenta de Twitter, el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, dijo, hay garantías para que la gente proteste, no hay ningún problema. Ellos anunciaron que realizarían una investigación para determinar lo que ocurrió ahí, pero obviamente ahí había una situación, un problema que fue, digamos que un caso aislado. No sabemos si fue una persona, como dijo el ministro de las Fuerzas Armadas, fueron más. Pero yo, por ejemplo, hablando con los jóvenes que estaban esa noche ahí, porque fue la primera vez que fui, fui después de las bombas, inmediatamente después, ellos me decían que ahí habían como unos 100 militares y policía, y que solo habían tres que estaban como molestos, y que pudo venir de ahí. Pero bueno, después de ese entonces ya no se ha dado ninguna situación. Los militares y los policías, todo lo contrario, le vienen a Indanagua, y hay un ambiente que me parece que es el ambiente necesario, porque a fin de cuentas se trata del país, todos somos dominicanos, ellos también lo son, o sea, no tiene por qué darse una situación de molestia. La gente puede mostrar su inconformidad en libertad, en un ambiente democrático, que llevan sus pancartas, pronuncian lo que sean, dicen lo que quieren, hay gente que viene de zonas apartadas, hay gente que viene del centro de la ciudad, hay de todo tipo de personas. Pero las situaciones que vamos a referir no se han dado en este entorno, no se han dado en un entorno que no había una convocatoria para protestar ahí, ni nada de eso que yo supiera. Y algunas con un celo desproporcionado por parte de sus policías quizás pudieron tener un mejor manejo, pero yo quisiera que eso lo viésemos como en un contexto más amplio, prefiero ponerle cada uno de los casos que pasó y al final terminar este comentario con algo que ha sucedido en el día de hoy. Vámonos con el primer video, que es el primero que se produjo, que es una madre y su hija, que iban pasando y bueno, ella le persiguió un vehículo y se da una situación. Ese está muy viral en redes sociales y ella posteriormente incluso hizo un video explicándolo. Claro. No nos sigan, por favor. ¿Cuál es el problema? Dame grabar. Vamos, 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 déjala así. Ah, pues entonces ya debes seguirnos. Sí, por favor. ¿Debes seguirnos? Porque nosotros somos ciudadanos en el índio normal, le va a ir a la plaza que está llena. Exacto. Y no me voy a ir de mi lado. Me voy por donde voy. ¿Alejo? Sí, por favor. ¿Cómo que sí me dejas? No vivimos en este edificio, no vamos a entrar. No conocemos a gente de ahí. Ven, por aquí, mami, vamos. Oye, usted no puede estar pasando por aquí. Mire, señor, yo venimos de la plaza. Mire, déjame esta pantalla. No dice nada del partido. No, no, no. Espérate, da el orden. Llama a todo el mundo, llama a la prensa. Dile que aquí... Pero no me la quiten así. Pero usted, ¿aí todo lo que dice ahí? Esto es una canción de todo el fin de esto. Pero no la dejó. La OE lo explicaría después en un video, le quitan la pancarta y se da una situación. Esa fue la primera. Mucha gente lo colgó en las redes sociales, expresaron su malestar. El segundo fue este otro caso que también fue ampliamente difundido en redes sociales. Se trata de otra joven. Ella va sola y esto fue lo que ocurrió. Me quitó el coso y me agredió. Me agredió, me agredió, me agredió, me agredió, me agredió, me agredió. Me quitó el ladrero y me agredió. Espérate. Señores, señores, me agredió. Eso está viral entre los jóvenes. Eso ocurría también en el día de ayer, en el mismo entorno. Es por esa zona. Nos vamos al tercer caso, fueron unos ciclistas. Esta es una asociación de ciclistas. De hecho, la persona por la que se origina, que es una, llevaba una bicicleta. Antes de poner los ciclistas, pónganme el SS ciclista para que lo veamos, que es la fotografía de la bicicleta que le puso un letrero. Y eso fue lo que originó el problema. Esa fotografía, no sé si la tienen disponible. Él tiene un mensaje ahí que dice, no, esa es la de arriba. No, está bien. Entonces, esa es la visión desde arriba. Es, efectivamente, bueno, esa es la que tenemos. No hay problema. Yo le mando ahora. Vámonos con el veter de los ciclistas para que ustedes vean cuando confrontan. Son un grupo de personas que tienen como ese hacer. Ellos se juntan. Miren, esa es la fotografía. Él llevaba una foto. Ahí está en grandísimo, pero como se dan, tienen que dejar visión. La fotografía es que llevaba ese cartelón, una de las bicicletas. Entonces, cuando los militares y policías vieron eso, se da esta situación que ustedes van a ver. Vámonos con los ciclistas. No lo dejaron pasar. No lo dejaron pasar. Mira, mira. 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 Esa es una visión de una vecina desde arriba. Ahí está el supermercado Bravo un poco más adelante. Está la casa del presidente. Hay una conversación que también fue grabada, donde una joven le está explicando y le dice, pero ¿por qué? Y hay unos oficiales que le dicen que no pueden pasar con el cartelón, por ese cartelón que ustedes vieron. Finalmente, ¿cómo termina la historia? Yo conozco a ese joven, a uno de los jóvenes ciclistas que estaba ahí. Y le escribí porque vi en las imágenes, vi que estaba. Y me dijo, bueno, lo que al final decidieron los policías y militares, le dijeron que no podían pasar si una bicicleta llevaba el cartelón y pasaron todos menos el que tenía el cartelón. Realmente, no parece que fuera algo que le fuera a molestar, porque una casa que está rodeada pasa una bicicleta que lleva un cartelón no es un juzil de asalto. Pero si ustedes ponen a pensarlo en buena lógica, dicen, no, un cartelón no es un juzil de asalto. O sea, problema con los cartelones. Pero, al parecer, es bueno que la gente sepa que hay esa actitud, que hay ese celo, quizás porque si van a tirar una fotografía, hay gente, bueno, en la calle y todo lo demás, pero no es necesario entrar en esa disputa. Voy a ver a otra joven, que es de Cire, que colgaba. Esta no puedo decir que sea en el entorno de la casa del presidente, no lo sé, porque le he preguntado, todavía no me ha respondido. Pero ella también ha publicado, y eso entre los jóvenes, corre, como ya ustedes saben, en esas plataformas, miren ustedes lo que ocurría con ella. Entonces, señores, yo vivo aquí, miren, yo vivo aquí, y estos policías me están prohibiendo a mí, yo andar afuera de mi casa, estos dos, con mi cartulina. Porque Interior y Policía tiene que darme un permiso de yo andar libremente, como una ciudadana. Mira, no necesito esto, no me la va a quitar. Permiso, pero para ver, no me la va a quitar, usted no me puede quitar nada de lo mío. Mira, si lo he hecho, si lo he hecho, si lo he hecho, nosotros no podemos brillar, nos apriamos, se lo enseñamos. Sí, pero si no la dan, yo les retiré. No, no se la voy a... El ir febles, la cosa como es. A mí ese, que no lo tienen ellas, tenían el audio, no tenían así las imágenes, eran dos jóvenes. Me recuerda mucho lo que pasó con el 4%, al principio, yo no sé si ustedes recuerdan, una de las imágenes históricas del 4%, es que hay un grupo de gente de la sociedad civil frente al Palacio Nacional, y un policía va y le arrebata la sombrilla, era una sombrilla amarilla. Y él decía, no me quita mi sombrilla, el padre Mario Serrano, mi sombrilla mía, no me quita la sombrilla. Y ahí se embrujan y todo, y eso fue una, digamos, que fue una marca en el proceso de lucha del 4%. La verdad es que ha ocurrido este tipo de episodios que son prácticamente innecesarios, porque era gente, en todos los casos, una chica que va sola con su madre, otra joven que va saliendo de su casa sola, eso de que tiene que pedir un permiso para andar con una pancarta, eso es una estupidez. Entonces, los jóvenes, imagínense, ahora mismo las pancartas son como si fueran fusiles, en ese entorno, como si fueran fusiles. Un estudiante de arquitectura, un estudiante de publicidad tendría que tener problemas, si anda con un cartón, vieron que en el metro también tenían la misma dificultad. Sin embargo, eso no debe, de alguna manera, desorientar y hacer que la gente se concentre en ese escenario. No hay problemas, no hubo problemas, no han tenido problemas nunca en la Plaza de la Bandera y en otros escenarios. Ciertamente, a los policías que están ahí, y sobre todo a la gente que les comanda, tienen que ese nivel de celo y de agresividad, que no parece ser necesario, aunque estén muy tensos, obviamente, como se está desde el renglón de quien mande, habituado a que la gente no está en esa actitud cuestionadora y que la gente esté en la calle, pero eso es parte esencial de la democracia. Hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de dificultad y uno espera que ese sea el camino. Pero circula un cartel OIV, que no se sabe quién lo hizo, llamando a algún tipo de movilización ahí, justo donde no quieren pancarta. Y José María Cabral grabó este video, lo difundí en sus redes sociales, y quiero compartirlo con ustedes para que vean el razonamiento. José María, que es cineasta, estuvo desde el día cero en las protestas. Hay como unas 30 personas, unos 30 jóvenes, que fueron los que estuvieron desde el día cero, cuando eran un pequeñito grupo, hasta que le lanzaron las bombas y eso se prendió. Entonces, miren lo que él dice. Bueno, miren, si bien estoy del lado de los protestantes, y que ayer muchos de ellos fueron reprimidos y atropellados en su derecho a expresarse y transitar libremente, yo exhorto a no ir al frente de la casa del presidente con pancartas a protestar. Mejor sigámosle tocándole su cacerola o cantándole. Esto es solo una sugerencia, porque al final respeto que la gente proteste donde le dé la gana, porque pueden y es legal. Pero no nos desenfoquemos ni nos dejemos provocar. Que hemos sido ejemplo mundial en nuestras protestas de estos días. Y no quiero que usen cualquier motivo para manchar nuestros reclamos. Pero también, si no estamos conformes con el presidente, sobre todo después de lo acontecido ayer, podemos ir al palacio, llenémoslo de pancartas allá, o en cualquier otro sitio, o mejor aún, este 27 de febrero, en el momento en el que él se dirige a todo el país. Nosotros podemos estar reventando la plaza de la bandera, y que el país nos escuche a nosotros y no a él. Paz, mi gente, es nuestra mejor arma. Y la cego en una pancarta, pero ubiquémosla bien. Así que, bueno, las casas, yo particularmente soy partidaria, personalmente partidaria, que el entorno de las casas se respeten. No hay que ir ahí, es del palacio, tal como dice José María Cabral. Obviamente puede pasar, porque es una zona de muchos jóvenes que viven por ahí, y que van a la plaza de la bandera. Y si alguien va pasando, no debería ser una cosa tan tormentosa, porque, ajá, no debería ser así, no debería propiciarse unos videos que muestran un nivel de, digamos que de intolerancia innecesario, de un nivel de agresividad innecesaria. Pero todo como decir ese es un destino, o ahí es que se va, me parece que es una distracción. No es necesario. Y por eso quise compartirles ese mensaje de José María Cabral. La cita es mañana, los jóvenes han trabajado duro y se convocan. Yo creo que el que quiera tomarle el pulso, y se lo digo, a lo que ocurre, debe ir a Instagram, que es la red social por excelencia de los jóvenes. Ellos están ahí. Y han sido jóvenes muy respetuosos, muy creativos. Han tenido todas estas jornadas de todos estos días. Y mañana van en familia a la Plaza de la Bandera, donde ayer pasé por la Plaza de la Bandera, porque por el programa de mañana, que estaré junto a Amelia de Champs, en la Plaza de la Bandera, transmitiendo en nuestras redes, y este programa sale desde allá, pues entonces tenía que ver un poco el entorno, dónde nos ponemos, cómo va a ser. Cuando llegué, estaban miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército, Fuerza Aérea, de la Policía, repartiendo banderas a imágenes. Ellos le daban banderas a la gente. Y la actitud no era de problemas. Y de hecho, hay cosas que hay que coordinar, porque administran ese espacio. Cuando vas a hacer algo así, cuando hay una multitud de las que se espera mañana, obviamente que hay que contar con las autoridades, que son las que regulan el tránsito, cerrarán varias calles, van a cerrar a casi un kilómetro, con menos de un kilómetro, va a estar cerrada la Plaza de la Bandera. Por ejemplo, el que viene por la 27 de febrero, se va a encontrar que en la avenida privada está cerrado. Van a cerrar en la Luperón, desde la Rómulo Betancourt, es decir, llegas allá a la Luperón y tienes que seguir caminando. Y todo el entorno de la Plaza de la Bandera va a estar cerrado así. Así que preparense a caminar hasta el lugar de la concentración. Va a estar... Y eso lo van a hacer autoridades. Y entonces se estaban explicando cómo lo van a hacer. Eviten ir en transporte, porque ustedes no van a poder entrar en transporte a la zona. O sea, no pueden entrar en transporte. Va a estar cerrada las calles. Ese es un centro que está muy cómodo para las autoridades controlar, porque es nuestra mayor plaza multitudinaria aquí en el Distrito Nacional, yo diría. Habría que ver... Creo que le supera al Centro de los Ceros, eso es como espacio físico. Entonces, la gente va a ir ahí. Tiene que tomar en cuenta ese sol. Yo estuve un ratito en la tarde. Eso es un sol porque ahí es, como dice la gente, al tetero del sol. Ahí no hay una sombra. Y sobre todo la gente que viene del interior, que no conoce la plaza, pues que sepa que es un escenario de mucho sol, traer su agua, están sugiriendo llevar frutas, una loncherita con algo. No es un lugar donde usted va a ir y se va para un colmado que está en la esquina. No hay colmado cerca. Ahí son oficinas, oficinas grandes, gubernamentales, el Tribunal Constitucional, el INESPRE, la misma Junta Central Electoral. Entonces, deben prever eso. Y en familia, ahí tranquilos. En cuanto a lo otro, yo dejaría eso tranquilo porque no hay necesidad. Obviamente, yo lamento muchísimo y creo que hay que lamentar el hecho de que una mujer con su hija tenga que ser tratada de esa manera cuando uno lleva en la mano un fusil de asalto. Pero independientemente de eso, no a convocatorias ahí no es necesario por lo que a mí concierne como ciudadana y obviamente haciéndome eco de lo que está diciendo ahí José María Cabral. Voy a la pausa. Y estoy regresando de una vez aquí en La Cosa Como Es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!